Hola a todos amigos, estamos aquí en Dragon Nest, capítulo número 2 Y bueno, estoy aquí con el gremio en el que estoy unido Esta vez ya he cogido una misión Y vamos a hacerla He terminado ya una mazmorra con Con este gremio Y ha sido súper fácil, pues claro, el de nivel 40 se ha cargado todo un golpe Y lo que está haciendo es subirnos de nivel Lo que pasa es que no sé qué estoy haciendo Porque de repente la flecha me ha señalado para otro lado, la de la misión He vuelto al pueblo, ¿no? Y ahora me señala para atrás Vamos a ver qué pasa, porque además mi compañero se ha olvidado una misión Y hemos vuelto A ver, no tengo que hablar con este ¿Y este? ¿Me dará una misión buena? No puedo Pues nada, por aquí Ahora vais a ver lo que es Un clérigo de nivel 40 Se carga todo un golpe Hemos tenido una S en la mazmorra Y estaba en la dificultad máximo Cosa que no es raro Porque, claro Este nivel 40 está jugando Con gente de nivel 3 Y 5 Ha dicho que en cuanto que subamos a nivel 9 Nos íbamos con no sé quién Y tal Yo lo único que hago es recoger objetos Mira Atención al tío Ve, hay que ir un montón Pues verás como lo elimino de un golpe Listo Y ahora vengo yo y recojo todos los objetos ¡Ey! 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 No quites vida ¿Y esto, tío? Yo no tengo ni idea de qué está haciendo el tío Creo que nos está curando ¿Veis? Es que es súper fácil hacerlo Que no estoy haciendo nada Solamente estoy acompañándole Pero bueno Si subo de nivel más rápido Y puedo Y hacer más cosas Yo lo que quiero es subir a nivel 5 Voy a equiparme las armas nuevas A ver cómo son Lo único que tengo que hacer con eso Son los pistas Me ha dado un poco de bueno Una cosa que no he dicho Es que cuando vais en grupo Lo que uno recoge Se lo da a todos los del grupo O sea que no No es para el primero que lo coja Cosa que está muy bien Si no llega siempre el bumiante Que lo coge todo ¿Qué pasa? ¿Ya terminaba este? Mira Es que hemos llegado ya Ya terminó Ahí me está diciendo Para qué sirven los diamantes Pero tampoco Espera ¿Qué es lo que he hecho? Parece un ward Del League of Legends Venga Cárgate Eso Un golpe Es que el jefe No se lo ha cargado Un golpe Mira Mira Ha dejado cosas Se ha dejado bichos Y mató Qué raro Ya está La mató Vamos a ver Qué cofre Me he tocado nada Antes El cofre que me tocó Es el de bronce Y ha hecho un estocor de oro Qué suerte 8 en el punto Pues así mejor que antes SS Perfecto Antes fue SS Antes que tardamos No En este Bueno El de plata Por lo menos No me ha trabado El otro Bueno Ya puedo aprender Una nueva habilidad Perfecto Ahora la aprendo Voy a coger Todo lo que he visto Nueva habilidad A la I A la O A la K Vale Esta es mi hermano Si total Tampoco sé qué hace Counter blue No me gusta A ver Este me gusta Y esto Subo negro A ver si puedo aprender Todo y ya está Vale Aplicar Pago 5 de esto Creo que Me ha dado tiempo De estar Espero Porque el otro Lo que se ha salido A ver Si Tengo la habilidad Hizo nivel 4 Todavía no me puedo Equipar estas cosas Eh A ver Ahora por aquí Que paso de Neon Neon es el otro Que estaba con nosotros Pero parece que se ha desconectado Bueno Vamos a seguir Haciendo mis misiones Tengo que hablar Con las Sorceres Va que me Me de las recompensas Pues estoy viendo Que la pantalla Cada vez Se está yendo Más a la derecha Y se verá Por la izquierda Un filito Así que Un momento de mover Se mueve solo A ver A ver ¿Dónde es? Por aquí Ahora tengo que hablar Con esta Con esta 4.000 de experiencia Perfecto ¿Subirá el 5? Creo que sí Que va No he subido el 5 Bueno Ahora es por aquí Ahora se supone Que cuanto me haga esto Subirá el 5 Ahora te hará A ver Que hago esto Vale Me voy a dar más importante Vamos a ver si nos dan una SSSS Que no se siembra Ayuda Bueno, yo me lo puedo cargar Pero si se lo cargar otro menos Que si no me hace nada Vamos, vamos Eh, que los tienes Vamos a los fragmentos Y para adelante Neon ha vuelto Ya no vamos a tener una SSSS Lo han hecho mucho daño Pues vamos Venga, cargatelo de un golpe Me he dado cuenta que tiene dos golpes Uno que hace una crew Y ese no suele matar a todos Eso es lo que tiene que hacer Ole Nivel 5 Una cosa que me he dado cuenta Es que cuando grabo con el fantasia No se ve Todos los fotogramas Es decir, se ve como Pillado Esto es una cinemática Como estoy haciendo una visión Pues sale esto Tampoco es que esté muy pendiente De la historia Y nada Porque no me interesa Estar en inglés Y no tengo ganas de traducir Es que lo malo es que el juego No está en español Y por si a alguien le interesa Estoy en el servidor de Europa Hay distintos servidores Yo me metí en el de Europa Lógicamente Bueno, ahora recogí todas las porquerías Que hay por aquí Y ya voy a quedar Yo lo que quiero es como un cofrador 7000 puntos ahora Mucho peor No es eso Es que como he recibido daño Yo no lo he visto Por lo menos he subido al 5 Bien el de Europa Ahora ya puedo quitarme cosas Nuevas Y tengo Correo Ahora lo voy a leer Seguramente Es una bolsa Con un objeto Que creo que Ya lo cogí en el otro personaje Es aquí Me envía un correo Y os dan un objeto al azar Mailbox Vale, no hay nada aquí Bueno, no lo voy a borrar Por si acaso Ay, pero solo tengo eso No hay más correo Vale, que puedo A nivel 15 No me falta nada A la I Ahora Vale, el escudo este Ya me lo he equipado Que es mucho menos Ahora Esto que es esto Para vender Supongo Da bastante dinero Esto Sería para equipar Me voy a equipar algo más La verdad es que el objeto que tengo puesto Lo me gusta mucho Porque es el de los rayitos Pero es como A otro nivel Así que prefiero El otro Por ejemplo Este lo prefiero Estos guantes son mejores Y ya no tengo más cosas Para equiparme Voy a ir al herrero Bueno, al herrero Y a la misión Que tengo que terminarla Hay que hablar con él De la misión ¿Qué quieres? 6.000 de experiencia Perfecto Finalmente Pensaba que nunca Deberías hablar Si no me han dado Las pongo un montón Y ahora voy a vender Lo que ya tenía Equipado Que me lo he quitado Y tampoco No sirve para ¿Qué puedo hacer Para ti, joven aventurero? Si estás buscando Para el mejor equipamiento Estás en el camino Bueno, no sé Esto sí Porque total Lo que tengo puesto Es mejor Vean de todo esto Aunque dan Una porquería Esto por ejemplo No lo vendo Esto que es lo que hace El CDB Un troll Se divierte Bueno Le gusta la música De la ocarina Tanto como Porque lo que lo hace Prender Esto Lo vendo Aunque no den Dan uno de cobro Pero no A tenerlo ahí Que ocupo fácil Esto que no es de mi clase Lo vendo Esto es para vender Nada más Y esto Lo vendo también Porque ya tengo Uno Esto es de académico También menos Esto es para que sirve No vale para nada Dizer Ojo Puedo vender Y listo Tengo que esperar Pero es que tengo que Tener la opción Aquí Vale No perder la confianza Y no perder la esperanza Vale Eh Espera 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 Por aquí No es Por aquí Parece que tendré Que derrotar A todos Ellos Dice Que también Tiene otra misión Que la voy a coger También No está No A nivel 3 Esto que es un regalo No puedo seleccionar Ningún regalo ¿Y para que te vea Regalas yo tienes Anda Anda Me voy Ah mira Tiene alas Este es muy raro Yo quiero tener alas Bueno Voy a dejar ya Por aquí El video Que 17 minutos De video Como lo haga más largo Después un coñazo Render Ya Yo seguiré Total El juego Tampoco es que Sabe muy entretenido A mi justo No sé Si a vosotros os gusta Yo sigo Pero vamos Pero entretenid jugarlo Yo os recomiendo Así que nada Espero que os haya gustado El video Y nos vemos En el siguiente Adiós He dicho Adiós No puedo parar el video Un momento Adiós Adiós